Y el objetivo va a ser pasar desde aquí a punto hasta la mitad del campo sin tocar el suelo, por medio de las colchonetas y de los bancos sueltos. El tipo que toca el suelo tendrá que volgar al principio. Un momento, este juego normalmente se llama pasar el río. ¿Vale? O la alfombra mágica también. Sí, pero sobre todo pasar el río. Un juego de cooperación que lo que es que pisando objetos tienes que atravesar un espacio. ¿Vale? Bueno, pues ponerle náufrago y cruzar el río. Y lo encontraréis en cruzar el río en el canal de Juegos Motores. Venga. Pues nada, nos colocamos por el mismo equipo de pista. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, rápido, que empiecen ya. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que pasar la línea. 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 Gracias.